Clara en la obra Los 15.000, desde la ciudad de Trujillo, Perú. Los 15.000 narra la historia de una mujer llamada Clara, que durante el periodo de violencia ocurrido en el Perú, entre 1980 y 2000, perdió a su esposo. Ella sabe que se lo llevaron, que es un desaparecido, que está muerto y que nunca volverá. Les invito a ver Los 15.000 en la edición virtual FAE Lima 2021. ¡Sigamos creando!